bienvenidos a una nueva edición de potencia informativa de inmediato con las noticias más destacadas de esta semana fueron entregados 20 vehículos repotenciados a corpuelec en el estado la guaira como parte del plan de recuperación de flota terrestre que se ejecuta en la industria eléctrica estos 20 vehículos que van a estar a la orden de los guaireños y guaireñas para garantizar un servicio más eficiente acortar el tiempo de la falla en nuestra tarea fundamental además se realizó una inspección a los trabajos de recuperación de la unidad 3 de la planta de generación picure de la unidad 8 del conjunto generador josefa joaquina sánchez bastidas y de la barcaza josefa rufina 1 como parte del plan de inspecciones al sistema eléctrico nacional como parte del plan de mantenimiento y adecuación de las subestaciones eléctricas autoridades de corpuelec realizaron una visita de inspección en el estado zulia para constatar el nivel de operatividad de la infraestructura de cuatricentenario punta piedra y el tablazo la fuerza trabajadora de las instituciones adscritas a la vicepresidencia sectorial de obras públicas y servicios atendió la parroquia el recreo con la instalación de mil 675 luminarias sustitución de más de 5 mil bombillos incandescentes y la recuperación de nueve plazas como parte del plan caracas patriota bella y segura familias de la vega en caracas fueron beneficiadas con la entrega de más de 3 mil bombillos led como parte de una jornada del plan de amor en acción a las víctimas del bloqueo económico impulsado por el gobierno bolivariano mi nombre es darío fernando la costa cairo tengo 32 años servicio en la corporación mi labor en la empresa está dedicada al tema de la recuperación masiva de los vehículos de la corporación me sabe para la familia de corpuelec que yo le doy es que entre todos empujamos el barco su mismo sentido gracias a la fuerza trabajadora hoy pudimos derrotar el bloqueo económico y aquí está el fruto del esfuerzo de los trabajadores hemos llegado al final recuerda que cada una de estas noticias las puedes ampliar en nuestras redes sociales